hola crack de la programación en este vídeo te voy a compartir una nueva característica que se ha agregado al blog de nube colectiva mira mi pantalla por favor bien normalmente estoy informando en el canal de youtube y en otras redes más en canal youtube cuando se hace algún cambio ya que es importante saber informar a los usuarios que cambios está realizando porque a veces se preguntan cuándo cuando se agregará tal función o por qué no tiene tal función o no se ha realizado tal corrección entonces tanto de informar constantemente para mostrar que no de colectiva es una comunidad que se crea contenido y se le está trabajando y mejorando su interfaz constantemente bien vamos a ingresar acá buscar un blog de colectiva y acá nos aparece el blog de no colectiva ingresamos ahí y acá bueno vamos a ingresar a alguno de los artículos por cierto por ejemplo vamos acá aquí ese tipo de datos en postgres ingresamos acá ahí bajamos y bueno al final del artículo y en la mayoría artículo vas a encontrar ahora este botón que dice newsletter si presionamos acá te aparece esta ventanita anteriormente ya existía este botón newsletter sino que fue retirado por unos meses ya que se estuvo rediseñando la web y el blog en este caso el blog y ahora se ha rediseñado con bogestrack 5 actualmente tiene bogestrack a menos hasta la fecha este vídeo bogestrack 5.3 es la última versión de este framework y ya lo hemos implementado si presionamos acá newsletter nos aparece para que puedas colocar rápidamente tus nombres y tu correo son campos requeridos y acá abajito hemos hemos activado acá un check email para que puedas recibir puedes decir que cómo quieres recibir el contenido en este caso email ya que hay una normativa de el tema de proteger los datos de los usuarios y bueno al menos trabajamos con MailChimp y ellos con ellos hemos implementado pues esta alternativa para proteger a los usuarios y te da consentimiento marcando este check que le podamos enviar correos con todas las publicaciones que hacemos en el blog y todas las novedades que se lanzan en la comunidad y mediante este formulario pues compartimos una vez que dejes una vez que el usuario deja su nombre y también su correo por supuesto que es a donde se le va a enviar la información automáticamente va a recibir actualmente se está enviando el correo todos los lunes a las 4 o 5 de la mañana más o menos de todas las semanas así que si te suscribes vas a encontrar debajo de cada tutorial al final el botón newsletter ahí te suscribes es gratis totalmente gratis te va a llegar todos los lunes a las 4 o 5 de la mañana y en el transcurso del lunes nuestras publicaciones y novedades gracias por ver este vídeo dale me gusta compártelo suscríbete a este canal de youtube y activa la campana notificaciones para que te llegue una alerta cada vez que publique un nuevo vídeo nos vemos hasta un próximo vídeo chao